Abiertos al diálogo para un Caudiel igualitario. Desde el Ayuntamiento de Caudiel quieren compartir que desde el 3 de noviembre hasta el 15 de noviembre, nuestra vecindad tendrá a su disposición un cuestionario online en relación con el diseño del primer Plan Municipal de Igualdad de Caudiel 2022-2025. Dicha actuación, que cuenta con los recursos económicos de la educación de Castellón y la dinamización de la consultora social experta en materia de igualdad, Equalia, Participación e Igualdad, tratará de identificar la realidad en la que se encuentra Caudiel en materia de igualdad. Desde el Ayuntamiento de Caudiel animan a toda vecina y vecino del pueblo a participar en la realización de este cuestionario para que entre todas y todos podáis seguir avanzando en la conquista de valores que giren en torno al respeto, el consenso y el diálogo. Y es que su opinión es muy importante más que nunca. Hagamos de Caudiel un pueblo coleccionado, íntegro e igualitario. Porque Caudiel apuesta por ti, Caudiel apuesta por la igualdad. Para acceder al cuestionario entra en la página web del municipio.